Antes de empezar con este video, tengo una gran noticia para todos ustedes. Soy moderador en el GDP Sexy Lovey por haber sido un buen creador y vencedor de niveles al mismo tiempo. Así que muchas gracias por la paciencia que me tuvieron como jugador y creador todo este tiempo y también agradezco mucho el apoyo y la fe que me tuvieron siempre y todo. Así que ustedes son lo mejor, los quiero mucho y los dejo con el video. Gracias por ver el video.